Música Queridos hermanos de Pax Televisión Queridos hermanos que a través del canal podemos comunicarnos y acercarnos para vivir esta experiencia de dar gracias a Dios Son 24 años que han transcurrido dando este servicio de acercar a unos y a otros a través de este medio Hace 24 años encontrábamos un canal con muchas cosas que había, pero fundamentalmente había muebles y luego fueron apareciendo los aparatos ¿Por qué aparecieron y por qué se fue formando y forjando todo lo que hoy día vemos? Porque hubo alguien que vio ese canal sin que existiera ni en lugar ni mucho menos los medios y fue puesto en las manos de Dios hablándonos de un canal que todavía no existía y fue marcando un nuevo estilo en la evangelización Gracias Padre Roberto Porque Dios te utilizó y te utiliza como un gran medio para poder descubrirnos e ilusionarnos con este nuevo camino para evangelizar Pax Televisión Acompañado siempre por la comunidad de Jesús Una comunidad caracterizada por un corazoncito va marcando ese hecho de amor tan importante que los medios de comunicación sirvan también para evangelizar No solamente para informar, sino para evangelizar Evangelizar con el corazón, con la mente con los ojos y con todo el ser Y eso es Pax Televisión Gracias a cada una de las hermanas que se fueron acercando e integrando a esta gran familia de Pax Televisión Hoy al cumplir 24 años que nos prepara para las bodas de plata les invito a renovar su compromiso de ser instrumento del Señor para que le dé estos medios que no son las azoteas sino son las antenas de estos medios nuevos podamos llegar a los hermanos que tanto lo necesitan a los que están solos abandonados a los que se sienten tristes o amargados a los que se sienten felices y en una dicha de estar rodeados de sus seres queridos y a los que están viviendo este tiempo de pandemia como tiempo difícil pero por la compañía de Dios y del canal Dios bendiga a Pax Televisión para que siga por muchos años adelante sirviendo en la evangelización el Papa en el documento Fratelli Tutti nos ha hablado de algo muy real en el mundo por medio de la globalización nos hemos conectado mucho a través de muchos medios parecidos pero no siempre nos hemos hermanado Pax Televisión tiene una gran visión no solamente conectar sino además hermanar para que conectados y hermanados seamos testigos del evangelio en el mundo que Dios los bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén ¡Gracias!